¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Día 26 Si queréis comprender a la madre, dice un santo, comprended al hijo, pues es una madre digna de Dios, que aquí toda lengua enmudezca. Para demostrar que la Divina María ha estado desconocida hasta ahora, y que es una de las razones por las cuales Jesucristo no es conocido como debe serlo. Sí, pues como es cierto, el reino de Jesucristo ha de venir al mundo. No será sino consecuencia necesaria del conocimiento del reino de la Santísima Virgen María, que le trajo al mundo la vez primera, y le hará resplandecer en la segunda venida. Confieso con toda la Iglesia, que no siendo María, sino una pura criatura salida de las manos del Altísimo, comparada con la Majestad Infinita, es menos que un átomo, o más bien es nada, puesto que sólo Dios es quien es. Y por consiguiente, confieso que este gran Señor, ser soberano y absoluto, ni ha tenido ni ahora tiene necesidad alguna de la Santísima Virgen para hacer su voluntad santísima y para manifestar su gloria. Basta que Dios quiera para que todo se haga. Digo, sin embargo, que así y todo, habiendo querido Dios empezar y concluir sus más grandes obras por la Santísima Virgen, desde que la formó, es de creer que no cambiará de conducta en el transcurso de los siglos, pues es Dios y no varía en sus sentimientos ni en su proceder. María es la reina del cielo y de la tierra por la gracia, como Jesús es Rey por naturaleza y por conquista, pues el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón y en el interior del hombre, según estas palabras, el reino de Dios está dentro de vosotros. Del mismo modo, el reino de la Santísima Virgen está principalmente en el interior del hombre, es decir, en las almas, y en las almas es en donde principalmente está más glorificada con su Hijo que en todas las criaturas visibles, y podemos llamarla con los santos Reina de los Corazones. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen por San Luis María Griñón de Montfort, numerales del 12 al 38. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Letanía del Espíritu Santo. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Espíritu, por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu, cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu, que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad, que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu, que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios, que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, amor reflexivo y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles hinchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Se nos propicio, perdónanos Señor, se nos propicio, escúchanos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor. De la presunción y desesperación, líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu del mal, líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre, te rogamos, óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos, óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu, mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu, te rogamos, óyenos. Para que provemos a los Espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístenos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Letanías de la Santísima Virgen Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Esclava del Señor, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Honorable, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Confesores, ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, ruega por nosotros, Reina concebida, sin mancha original, ruega por nosotros, Reina de los Santos, 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 rue quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro señor jesucristo amén te pedimos señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la intercesión gloriosa de santa maría la virgen líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo por jesucristo nuestro señor amén ave maris estela salve estrella del mar madre santa de dios y siempre virgen feliz puerta del cielo aceptando aquel ave de la boca de gabriel afianzanos en la paz al trocar el nombre de eva desata las ataduras de los reos da luz a quienes no ven ahuyenta nuestros males pide para nosotros todos los bienes muestra que eres nuestra madre que por ti acoja nuestras súplicas quien nació por nosotros tomando el ser de ti virgen singular dulce como ninguna líbranos de la culpa haznos dóciles y castos facilita nos una vida pura prepara nos un camino seguro para que viendo a jesús nos podamos alegrar para siempre contigo alabemos a dios padre glorifiquemos a cristo soberano y al espíritu santo y demos a las tres personas un mismo honor amén oración a nuestra señora de san luis maría grignón de montfort salve maría amadísima hija del eterno padre salve maría madre admirable del hijo salve maría fidelísima esposa del espíritu santo salve maría mi amada madre mi amable maestra mi poderosa soberana salve gozo mío gloria mía gloria mía mi corazón y mi alma sois toda mía por misericordia y yo soy todo vuestro por justicia pero todavía no o soy bastante de nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo sin reservar nada ni para mí ni para otros si algo ves en mí que todavía no sea tuyo tómalo enseguida te lo suplico y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a dios y plantar y levantar y producir todo lo que os guste la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda tu continua vista de dios llene de su presencia mi memoria el incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío sedan el sitio a tus virtudes mis pecados tus méritos sean delante de dios mi adorno y suplemento en fin queridísima y amadísima madre haz si es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a jesucristo y entender sus divinas voluntades que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al señor que no tenga más corazón que el tuyo para amar a dios con amor puro y con amor ardiente como tú no pido visiones ni revelaciones ni gustos ni contentos ni aún espirituales para ti el ver claro sin tinieblas para ti el gustar por entero sin amargura para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu hijo sin humillación para ti el mandar a los ángeles hombres y demonios con poder absoluto sin resistencia y el disponer en fin sin reserva alguna de todos los bienes de dios esta es divina maría la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará que es para mí grandísimo gozo para mí y mientras viva no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste creer a secas sin nada ver y gustar sufrir con alegría sin consuelo de las criaturas morir a mí mismo continuamente y sin descanso trabajar mucho hasta la muerte por ti sin interés como el más vil de los esclavos la sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres amén es amén a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías amén a todo lo que haces al presente en el cielo amén a todo lo que obras en mi alma para que en ella no haya nada más que tú para glorificar plenamente a jesús en mí ahora y en la eternidad amén para concluir con la preparación de este día medita en los misterios para hoy del santo rosario amén y que la santísima trinidad con la intercesión de la virgen maría nos bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hemos concluido la tercera parte de la preparación para la consagración observando y meditando la vida de la santísima virgen maría que con la gracia de dios y el amparo amoroso de la virgen maría podamos vivir nuestra vida en completo abandono a la voluntad del padre imitando a ella durante estos siete días hemos vivido y practicado la virtud de la obediencia la vida y la vida y y y y y y y y Amén, 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 amén.